Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a darle una segunda oportunidad a unos tarros o frascos de plástico como estos. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Estos son los dos frascos, envases o tarros con los que vamos a trabajar hoy. Son de una crema, como habéis visto en la intro, de unos supermercados bastante conocidos aquí. Pero podemos hacer este mismo proceso sobre cualquier otro frasco de cristal o plástico que tengáis. En el caso de estos, lo primero que voy a hacer va a ser desmontarles para poder trabajar mejor con ellos. Este proceso es muy sencillo y después, cuando termine de decorarlos, volveremos a montarlos. También podríamos utilizar el frasco simplemente con la tapa, sin las piezas de metal. Los vamos a decorar única y exclusivamente por fuera, tanto la tapa como la parte exterior. Y una vez desmontados, lo primero que voy a hacer es limpiarles, pasándoles un paño o una toallita húmeda con un poquito de alcohol. Y de esa manera, quitaré restos de pegamento que pudieran quedar de las etiquetas o dedos marcados. A continuación, voy a hacer las piezas exteriores de uno de los dos frascos, utilizando este gel medium especial que estáis viendo, que es una cola más o menos espesa y que me imagino que cualquiera de las que tengáis similares o parecidas en casa sirven igual. Y como vimos hace unos cuantos meses, estos moldes también funcionan perfectamente con silicona acrílica. Os dejaré el enlace por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción del vídeo para que si no os disponéis de este medium y no habéis visto la opción anterior, podáis echarle un ojo a ver cual de las dos os viene mejor. Con una espátula iré rellenando todos los huecos, pasándolo bien, intentando que me quede el menor resto posible por encima y dejaremos secar. Como la capa es muy finita, esta cola en un par de horas o tres estarán secas las piezas. Y listas para desmoldar. Una vez que comprobamos que las piezas están listas para desmoldar, si la película que nos ha quedado por encima de cola o medium es muy grande, con un algodón empapado con un poquito de alcohol, podemos pasarlo por encima y retirar de esa manera los excesos antes de desmoldar. Y ahora ya sí, podemos ir retirando todas las piezas. Y aunque quizás les falte un poquito todavía para secar, ya se pueden desmoldar, manipular y podemos continuar trabajando con ellas sobre nuestro soporte. El primero de los botes lo vamos a decorar creando un estampado pasley. Es un diseño ornamental con forma de lágrima, curva o almendra, que muchos de vosotros reconoceréis y que se asemeja a una inmensa coma invertida. Es muy popular en la confección de tejidos, estampados, alfombras, chales, pañuelos, corbatas... Bueno, quizás es un poquito aire retro. A mí sin duda es un dibujo que me encanta. Y qué mejor que poder utilizarlo en una manualidad. He realizado un par de moldes más completos y así ya tengo las piezas necesarias para uno de los botes. Voy a pegar cada pieza con silicona fría, ya que el envase es de plástico y no me quiero arriesgar a que después se despeguen. Voy a utilizar un pincel de silicona para ayudarme a extender bien por toda la zona de cada pieza e ir pegándolas aleatoriamente hasta crear un bonito patrón. Haré lo mismo con la parte superior de la tapa. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y así es como voy a dar por terminada la colocación de las piezas sobre el soporte. Y ahora le voy a extender por encima una capa de imprimación, gesso, primer, como lo conozcáis. Voy a empezar con una esponjilla y en los recovecos que se han creado entre las piezas o en las zonas internas, le voy a dar con un pincel hasta cubrir bien. Se lo voy a extender con la tapa puesta y de esa manera voy a evitar manchar la zona interior de la tapa o los bordes que no quiero pintar y dejaremos secar. Y para terminar con la base de pintura, le voy a dar una mano en pintura satinada en color crema. Lo extenderé con esponjilla o tampón y como en el caso anterior, allí donde no llegue o zonas que sean bastante complicadas de acceder o de cubrir con la esponjilla, lo haré con pincel. Podría dejar este tono de base, pero como quiero darle bastante color, he decidido darle de nuevo una capa, en este caso en pintura acrílica normal, en un tono más violáceo o lila. He mezclado un rosa bebé y un poquito de lila junto con blanco, he hecho una mezcla de color y se la he extendido por encima. Y a continuación, para remarcar las zonas de sombra, con un color morado mucho más oscuro, más intenso, es un tono uva, voy a terminar de manchar el fondo haciendo una especie de aguada. Iré extendiendo la pintura diluida con agua y con una toallita o un paño y retirando el exceso. De esa manera iré dejando pequeñas manchas que logran que el fondo no sea uniforme, quede veteado. Haré lo mismo con la tapa, pero en este caso con una pintura acrílica marrón. La diluyo con un poquito de agua, la paso por la zona externa de las piezas y retiro el exceso con una toallita. Y ha llegado la hora de meterle color a este proyecto. He colocado unas gotitas de diferentes colores, un turquesa, un rosa fuerte, salmón, verde lima, amarillo, morado oscuro y un celeste. Y aguando las pinturas vamos a ir matizando y pintando cada una de las piezas que hemos colocado al principio de este proyecto. Tanto en la tapa como en el envase. No sigo ningún patrón de color, lo hago aleatoriamente. Coloco la pintura aguada sobre las piezas y con una toallita retiro un poco el exceso de manera que la zona marcada me quede en el color más clarito. Y el color que estamos dando ahora se quede en las zonas interiores, como una pátina, algo similar. Y una vez que tenemos. Colocamos todos los colores extendidos y secos para marcar las figuras, darles volumen o luz y hacerlas destacar. Con un tampón de nuevo y pintura acrílica blanca cogemos un poquito de carga en la esponja, descargamos bien de pintura e imitando un pincel seco vamos a pasar por encima con el tampón de todas las figuras. De esta manera daremos más luz a las figuras. Y con un pincel y la misma pintura acrílica blanca. Le daremos al fondo del tarro y de la tapa para terminar de dar uniformidad a nuestro trabajo de reciclaje. Para terminar y proteger este pequeño bote, un par de manos de barniz, en este caso acrílico en acabado satinado. Pero ya sabéis que podéis hacerlo en cualquiera de los acabados que a vosotros os guste más. E incluso podríamos hacerlo con un barniz en spray. Vamos ya con la siguiente idea. Para esta segunda idea vamos a cambiar la decoración, aunque la forma de ambos botes es bastante similar o parecida. En este caso vamos a empezar dándole la mano de imprimación, gesso o primer antes, tanto a la parte exterior como a la tapa y dejar secar. Y a continuación vamos a pegar estas pequeñas piezas de resina en forma de pluma que hicimos en el vídeo que vimos hace unos días. Con la resina blanca y white de Resin Pro. Si os acordáis les dábamos volumen antes de que secaran por completo colocándolas sobre una base en forma cilíndrica. Y este es el resultado. Unas piezas perfectas en definición y además con una dureza increíble. Y me van a venir genial para este proyecto. De manera aleatoria y utilizando de nuevo silicona fría voy a pegar alrededor del frasco las plumas. Y dejarlas secar. Y en la tapa barajaba diferentes opciones, desde hacerle un esténcil con plumas o pegarle de nuevo plumas, pero en este caso planas. Pero finalmente me he decantado por cambiar un poquito la estética y hacer un esténcil con estuco. Una especie de mandala que yo creo que le va bastante bien, tanto al diseño de este bote como al conjunto de los dos que vamos a realizar en el vídeo de hoy. Como el esténcil es adhesivo me facilita muchísimo la colocación de este sobre la superficie. Lo centro, adhiero bien a la base y después ayudándome de una espátula y el estuco. También podríamos utilizar masilla, tapagrietas o tapajuntas, resanador, depende de lo que tengáis. Le paso una pequeña y fina capa por encima y levanto con cuidado el esténcil. Antes de que seque la masilla, ayudándome con una toallita, retiro aquellas zonas que no me interesan y limpio bien todos los bordes. Y lo dejo secar. Una vez que haya secado, le pasamos una lija fina por encima para pulir toda la zona, alisarla y dejarla perfecta. Y limpiamos el exceso de polvo ayudándonos de un paño o incluso con un pincel. Con ambas piezas ya listas y preparadas, retiramos la cinta carrocera que colocamos para sujetar las plumas. Y vamos a darle una base de color tanto a la tapa como al tarro. Como en el caso anterior lo vamos a hacer en dos colores diferentes, pero esta vez directamente vamos a ir con los colores de base. Las plumas y el tarro los voy a pintar en un tono rosa bebé y la tapa en azul. Con esta mano de pintura quiero cubrir ambas superficies, de manera que si fuera necesario le daríamos un par de capas. Para fondear y sombrear como en el caso anterior, vamos a hacerlo con colores acrílicos que diluiremos con un poquito de agua. Para la base voy a utilizar un rojo guinda en color a la tiza. Vais a ver que queda un tono muy fuerte que después vamos a intentar aclarar un poco. En el caso de la tapa lo voy a hacer con un azul más oscuro en un tono marengo, océano. Para resaltar y dar volumen al stencil voy a volver a colocar de nuevo la plantilla por encima y con pintura acrílica blanca y el dedo simplemente descargando bien. Lo voy a ir pasando por encima de todo el diseño para que se quede resaltado y así destacar el dibujo y darle profundidad al diseño. Este paso podríais hacerlo perfectamente a pincel seco o simplemente sin colocar la plantilla, teniendo cuidado de no manchar el fondo. Como os adelantaba hace un par de minutos voy a darle un poquito de luminosidad a todo el fondo y también a las piezas en forma de pluma y de esa manera también resaltaré un poquito el fondo oscuro que se queda en los huecos de las figuras y bordes exteriores. Esto me facilitará además el que los colores que le vamos a poner después a las plumas destaquen. Esta vez sí hago un pincel seco normal, cogiendo poca pintura, descargando bien y pasándolo por encima para dejar poca carga de pintura. Ahora el color de fondo del bote me gusta muchísimo más. Pero ya sabéis que esto va en gustos, vosotros podéis utilizar los colores, los tonos o la intensidad que más os guste en vuestros trabajos. Yo simplemente os dejo un par de ideas que vosotros podéis utilizar y aplicar después. Para dar color a las plumas solo voy a utilizar dos colores, un azul turquesa aguamarina y un verde lima y a pincel seco. De nuevo voy a ir marcando cada pluma en distintas zonas, en algunas intentando que los colores se vayan fundiendo y mezclando, haciendo una beta común, en otros que destaque más un color que el otro. Y así iremos en cada pieza decorando pluma a pluma. Si alguno de los tonos tiene poca intensidad, puedo insistir de nuevo, ir mezclando hasta tener los colores que nos gusten. Y en este caso si se nos mancha un poquito el fondo no pasa nada porque se verá de una manera muy tenue e incluso integrará muchísimo mejor todo el conjunto de colores que estamos utilizando en este proyecto. Y aunque así me gusta muchísimo como quedan las plumas, les voy a dar un punto extra de luminosidad, de nuevo con pintura acrílica blanca a pincel seco. Satisfecha ya con el resultado tanto de la tapa como del bote, solo me queda proteger el trabajo con un par de manos. De barniz acrílico, de nuevo en acabado satinado. Y antes de montar los herrajes junto con las tapas, he decidido darles un último acabado o terminación utilizando pátina o cera y darle un puntito de brillo a estos tarros reciclados. Quizás no se aprecie mucho en pantalla porque tampoco quería excederme, es simplemente unos pequeños puntitos de luz en este tono azulado o tornasolado en los bordes de la tapa azul y con el color rosa en los colores más claritos de ambos conjuntos. Estas ceras se extienden perfectamente con el dedo, cogiendo una pequeña cantidad entre las yemas, frotando los dedos entre sí y extendiendo, pasando, al igual que anteriormente en la tapa tipo pincel seco, por los bordes o aquellas zonas que queramos destacar y dar ese puntito extra de luz. Como son ceras ya de acabado, no necesitan que de nuevo volvamos a barnizar la pieza y aquí sí que os aconsejo que si no lo tenéis claro, no le deis estos acabados porque son muy, muy complejos de retirar si no estamos conforme con ellos, salvo que volvamos a cubrir la pieza con pintura acrílica. Y ya está, solo nos queda montar, si ese es nuestro deseo, los herrajes o piezas metálicas que quitamos al inicio. Yo se los voy a colocar, no tengo claro que voy a guardar todavía en el interior, pero a mí me gustan tal cual. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este reciclaje? Y aunque son parecidos, ¿cuál de los dos acabados os gusta más? Como siempre, espero que os haya gustado y entretenido, seguiré pensando nuevas ideas que poder compartir con vosotros y me despido ya, hasta la semana que viene, que volveremos con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!